Más de 20.000 cédulas son anuladas en el Oriente Antioqueño por presunta transhumancia electoral. El Consejo Nacional Electoral, en coordinación con la Procuraduría y la Fiscalía, informó este martes que en Colombia han sido anuladas la inscripción de 915.853 cédulas por presunta transhumancia electoral. Según datos, el departamento que lidera el mayor número de inscripciones irregulares es Antioquia, con 133.784 documentos cancelados, seguido de Atlántico con 125.208 y Santander con 91.360. En el caso del Oriente Antioqueño, las cédulas anuladas ascienden a 20.394, siendo Río Negro, Guarne, El Retiro y El Carmen de Viboral los municipios donde más documentos han sido prohibidos para las elecciones del 27 de octubre. Por su parte, en la subregión Páramo, las cédulas anuladas fueron las siguientes. En Avejorral, 293. Argelia, 211. La Unión, 436. En Nariño, 313. Y en Sonzón, 690 cédulas.